Hola que tal amigos, somos el grupo de tamborileros Son Chantales Y estamos listos para celebrar esta noche de Halloween Así que al fin de los tamborileros, vamonos con algo Que lleva por nombre de Tumbando Cana A ver si les gusta algo de chico chico Son Chantales 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.